El Ejército de la Vida Es porque estás vivo Y sufro Porque me estoy muriendo El dolor Nos recuerda por qué estamos vivos Nos hace levantarnos cada vez más Una vez más Sabes, estoy harto ya Harto de caerme y de volverme a levantar Caerme y volverme a levantar El Ejército de la Vida Luchando ¿Toda la Vida para qué? Desde aquí nací Desde antes de nacer Como todos Cuando eres un espermatozoide Tienes que ser el primero Luchando por llegar el primero Después nueve meses en el vientre de tu madre Y luchando como un hijo de puta Para salir de allí Luchando un año Para conseguir caminar Y más o menos tres Para conseguir decir Una frase concreta Toda la Vida luchando 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 ¿De tal para qué? Para morir de un catarro Yo ya lo que quiero estar Es tranquilamente sentado Hasta que me toque La hora de tumbarme definitiva ¿Sabes una cosa? Siempre me han gustado mucho Los adobes Me recuerdan a la casa de mis abuelos El horno de barro Las hoberas A mí me decían Que si me quedaba mucho tiempo Cerca del fuego Me miraría en la cama A mí me daba igual Yo siempre buscaba Estar cerca del fuego No solo para calentarme Para Para encontrarme con él Como si Como si tuviera un fuego dentro Que tenía que encontrarse Con el fuego de un fuego Ahora nos ponemos Blancólicos Nostálgicos Y la nostalgia es un sentimiento Indútil Nostalgia es para melancólicos Felizamente Y la melancolía Siempre se ha considerado Una infracadada La nostalgia es para viejos Y por otro parte La nostalgia Me tranquiliza Me trae la paz Miro hacia atrás Me río De los peligros pasados Y respiro de nuevo Nuestro futuro Depende de cómo Interprecemos el pasado Ya está Ese es el típico discurso De un viejo No digas tonterías No somos viejos Tenemos experiencia La experiencia Es el nombre Que damos a nuestras equivocaciones Oscar Wilde Sí, creo que sí Joder Vengo a dar una clase de interpretación Y tengo la sensación creciente De que no me entiende nadie Absolutamente nadie Estar en un jardín de infancia superior Si el teatro y el cine El futuro del teatro y el cine Es España va por aquí Vamos a ver A los alumnos Y a los hijos ¿No se les puede pedir Que les guste lo que te guste a ti? Ya No sé Pero no sé Podría No sé Están de Kubrick Hitchcock Elia Cazan Es decir Que abriesen un poco Su ventana Con los jóvenes hay que hacer Como en la película Aquella de Fukasaku Los metes ahí todos Y que se despellejen Entre ellos A veces pavilan de una vez Qué bueno Señoras Qué gente Lo que pasa es que ahora tienen Tenemos una ventana exclusivamente abierta Pues a Tarantino ¿No? A Christopher Nolan Que son magníficos ¿No? Lo que realmente Bueno, no sé Es la única ventana abierta que tienen Yo de estos nuevos Casi me decantaría por Darren Aronofsky Habéis visto El Cisne Negro Sí, sí El Luchador Hay quien por un sueño Tres Potting No 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 Tres Potting No es de No No, pues de quién es Pues no, no sé De Danny Boyle, ¿no? De Danny Boyle Exacto Sí, qué cojones hace De Danny Boyle Sí, hombre Esta de El Indio De Quién Quiere Ser Millonario Y la de La Alpinista Ah, sí Sí Me acuerdo que se llama Sí, yo tampoco Pero solo de pensarlo Ya me duele el brazo Ya me acuerdo Hay una película que no puedo aguantar Y un director que me parece pretencioso Que es David Lynch Especialmente en El Hombre del Partido Por favor, por favor No me los nombres Es que no les he adivinado todavía Ah, joder, cómo sois Es una película bien bonita, coño Es bonita, pero bueno No sé ¿Bonita? No sé Vengo de hacerles un examen a mis alumnos Y les he preguntado quién es Inman Berman Solo un alumno Concretamente una alumna Conocía a Inman Berman Y Inman Berman solo conocía una película Fanny Alexander Ah, claro Que le dieron un Oscar a Mejor Película de Habla en Inglesa En los 80, ¿no? Exacto ¿Berman? Pues otro No sé Ya Pero lo que pasa es que tengo ganas de hablar de esto Eso es que me lleva a Strimbe Ya Strimbe me lleva a Pelícano Pelícano Me lleva a Super El tiempo Dame tiempo al tiempo Y el tiempo te enseñará muchas cosas Realmente el tiempo es lo que me enseña Shhh Y habláis No puedo oír el piano Dejad de escuchar el piano Bien ¿Os acordáis? Cuando el profesor nos mostró la primera hora que íbamos a representar El Pelícano Los tres hicimos de Friddy Fastufa Fastufa Chicos Voy a por unas cañas Las últimas Vale Vaya Parece que tú también eres un poco nostálgico después de todo ¿Eh? ¿Recuerdas cuando íbamos a acariciar el flanco de aquellos barcos blancos recién pintados que se demoraban para esperarnos? Papá era feliz entonces Estaba lleno de vida La vida debía ser siempre así Como él decía Adiós a los libros de clase ¿Sabes qué? Pelícano era él Que se despojaba por nosotros Los pantalones estaban siempre arrugados Su cuello de terciopelo siempre varido Mientras nosotros Vestíamos como príncipes Eh, fíjalo Ahí con el piano Ok 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 Gracias por ver el video.